A ver, a dar vídeo, que mire a dar vídeo ¿Dónde es Ricardo? ¿Dónde es Ricardo? ¿Qué hombre? ¿Qué hombre? ¿De qué mes? ¿De abril? ¿Por qué te he preguntado? ¿Tú vas a Valencia? No, voy allí a Colombia ¿Cómo vamos a comer? ¿Cómo vamos a mover el portavismo? ¿Cómo vamos a construir el portavismo único? ¿Qué buenos días os he hecho? Yeli Shimabon sí uuments Perfecto ¿Cómo estamos? Vada Buenas también, buenas. Bueno y son de casco y todo. Va a llegar madroño hoy. Gracias por ver el video.